Las autoridades chilenas informaron acerca de la muerte de un hombre de 59 años en el transcurso del terremoto de magnitud 7,3 que sacudió anoche la ciudad de San Pedro de Atacama en el desértico norte del país a 1.600 kilómetros de Santiago. La persona se encontraba dando instrucciones a la familia para atender el sismo al momento del deceso. Se descarta que haya sido producto de alguna caída de estructura o afectación de infraestructura que haya causado la muerte y más bien tendría causas médicas que habrían generado el deceso. Esto señaló la autoridad policial local. Se trata del mayor movimiento telúrico de Chile desde el terremoto en la sureña isla de Chiloé que alcanzó la magnitud 7,6 en el año 2016 transformándose en el quinto sismo que supera la magnitud 7 desde el gran terremoto del 27 de febrero de 2010 que fue de 8,8. Chile está localizado en la zona suroriental del Cinturón de Fuego del Pacífico la zona más sísmica del mundo y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subdicción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. ¡Suscríbete al canal!